Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. La columna virtual comentando la noticia que escribe el politólogo Jimmy Ortiz. Trato colonial con Santa Cruz. La noticia. Abogados y comités rechazan vocales de otros distritos en Santa Cruz. El deber del 5 de abril del 2017. El colegio de abogados de Santa Cruz pide que se tomen en cuenta a profesionales radicados en la capital cruceña. Al igual que la central obrera departamental cuestionan el proceso de selección y designación. El comentario de Jimmy Ortiz dice. No es la primera vez que toco el tema. Y estoy seguro que no será la última. El neocolonialismo que practica el gobierno descolonizador, entre comillas, de Evo Morales. No hace presagiar otro futuro. Hablan de descolonización y nos imponen autoridades nombradas a dedo desde las alturas. Desconociendo que este ya es un país autonómico. Por lo menos eso dice la constitución. Estas autoridades impuestas no conocen nuestra cultura ni tienen el imprescindible control social al no ser parte de esta tierra. Son individuos que vienen premiados por su lealtad política para ser parte del centralismo del jefazo. Ya estuvo bueno de estos atropellos. Santa Cruz no es colonia de nadie. En esta tierra existen los recursos humanos capacitados para llevar adelante esta pobre patria. Y también para darle de comer. Por estos recursos humanos es que Santa Cruz es lo que es. El departamento más desarrollado y progresista de Bolivia. A pesar del centralismo miope que nos ha llevado al tercer mundo. Hablan de descolonización y llenan de sus neomitimaes andinos el oriente boliviano operados desde el INRA. Hablan de descolonización y varios de sus miembros prominentes usan el sombrero español incluso en las reuniones de la OEA. El discurso va por un lado y la acción por otra. Es demagogia pura. Ya le conocemos el trote. De los cinco nuevos vocales judiciales designados para Santa Cruz por el Tribunal Supremo de Justicia. Dos radican en Chukisaca y uno vive en la capital cruceña hace un año. Lo cual ha generado reclamos por parte de instituciones cruceñas. El Comité Cívico y la Federación de Profesionales manifestaron su apoyo. Es una causa principista, no política ni regionalista, dijo Marcelo Arrasola, presidente del Colegio de Abogados, quien dijo que se ha impugnado la designación y se pide que se tomen en cuenta profesionales que radican en Santa Cruz. Rechazamos que nos pongan gente de otros departamentos. Aquí existen profesionales de todos los departamentos que pueden cumplir esas funciones, dijo el líder cívico Fernando Cuellar. Por su parte, la Central Obrera Departamental, a través de un documento, también hizo conocer sus observaciones al proceso mediante el cual se designó a los nuevos vocales. La gran mayoría de estas autoridades foráneas, puestos a dedo, viene a Santa Cruz a melear, alejados de todo amor y responsabilidad por la tierra que los acoge. Después se van a sus lugares de origen a disfrutar la plata y listo. Lo mismo en la época de Goni que en la época de Evo. Estaremos atentos a lo que pasa con estas y con las otras autoridades del neocolonialismo interno. Fue el comentario del politólogo Jimmy Ortiz Aucedo. Trato colonial con Santa Cruz. Fue el comentario. Trato colonial conistas.